¿Pellegrini? Pues sí, Juan, la verdad es que hoy es uno de esos escenarios tácticos en los que podemos disfrutar de la lectura del míster. Para aquel espectador que no lo haya visto el partido, se lo vamos a traer brevemente en la pizarra táctica, el Betis sale con una pequeña revolución en el centro del campo. No aparece guardado en el once inicial, aparece William Carballo. ¿Qué es lo que buscaba Pellegrini? Buscaba en esa zona media, en ese rectángulo amarillo, tener superioridad numérica, ganar el espacio central para con el balón imponer el ritmo de juego. En definitiva, que el rival, el Granada, estuviese incómodo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Granada tiene también un magnífico entrenador que ha movido también su sistema y ha buscado prácticamente jugador con jugador a nuestro centro del campo. El Betis ha estado muy incómodo. El Betis no sabía cómo incardiente ante un centro del campo muy sólido, muy fiero en las marcas. Y solo la acción individual por banda de Aitor consigue, en esos duelos individuales que prácticamente hemos tenido durante toda la primera mitad, que Borja Iglesias diese una masterclass de control y de giro. La segunda parte, mismo escenario, y aquí el Granada, con los cambios obligados, realiza también un cambio táctico. Acaba con tres centrales y esto obliga a Pellegrini a rectificar. Y aquí es donde se ve la mano del entrenador. Para que lo entiendan los espectadores, nosotros en la primera mitad teníamos amplitud por fuera con Aitor y con Joaquín. Y juego en el centro con William Carballo. ¿Qué es lo que hace el míster Pellegrini? Mete en el centro del campo a Rodri, mete en una banda a Lainez y mete en la banda contraria a Cristian Tello. Así es como Pellegrini ha interpretado la fase final del partido. Y esto nos ha permitido, sobre todo, tener dos conceptos muy claros. El primero de ellos, que hemos ganado la franja media. El segundo de ellos, la movilidad constante de Rodri. Un jugador muy vivo, voraz, que ha intentado y así lo ha conseguido generar líneas de pase. Y el segundo escenario, los extremos. Este Betis necesita los extremos. Tanto Tello como Lainez nos han dado amplitud, Juan. Pero, sobre todo, la conexión Rodri y Lainez, me parece a mí que es lo que le ha dado al Betis. Esa doble apuesta ofensiva, esa voracidad, esas ganas de ir a por el rival. Y, sobre todo, unos minutos finales del Betis, magníficos. Sí, señor. Cambios que demandaba el partido. Cambios que interpreta perfectamente, mandó el Pellegrini, que analiza Jesús Botello. Y que ayudan al equipo cuando más lo necesitaba, porque el Granada es un equipo complicado.